¡Suscríbete al canal! A típica base enemiga de juego en la que tienes que matar a 20 enemigos y después tienes una recompensa. Me está sonando a mí a eso. Me está sonando muy claramente a eso. ¿Es lo que vamos a encontrar? No tengo ni idea. Tivoli. ¿Dónde estamos? Vuelo líquido. Encuentra el refugio de los templarios dentro de los acueductos. No mates a más de dos trabajadores de las minas. Hombre, no sé. Si no hay que matarlo, pues no mataré a ninguno. No es plan de matar por matar, ¿no? A los chavales. Ahora eres algo bien conocido. Vale, en esta zona evidentemente... Si te beben, van a por ti. Ojo. Toma. Muerte a los revolucionarios. Por lo que sea voy a tener que matar a este señor, ¿verdad? Qué pinta. Alcanzo la primera plataforma de trabajo. Vale, parece que es por aquí. ¿Qué es? Recargar munición. Uh, qué bueno. Muy buena. Munición recargada del cañón oculto y de la ballesta. Importante la ballesta, la verdad. Importante la ballesta para disparar en larga distancia. Hay un cofrecito ahí. Ahí. Activa la primera rueda hidráulica. Vale. Verdad. ¿Yo estaba aquí o estábamos arriba? Estaba aquí, ¿no? ¿Es por ahí? Sí, es por ahí porque me había puesto la escenita enseñándome cuál es el camino y tal. Lo que pasa es que ahí desde donde había llegado yo no sé cómo avanzar. Vale, llego hasta aquí. ¿Y aquí qué? Aquí subo aquí. Todo muy bien, todo muy bonito. Ah, que tengo que disparar con la ballesta. Pero ¿a dónde tengo que disparar? Pues no sé, probemos. Vale. Vale. Vale, por ahí corre el agua. Mueve eso. Subo este bloque. Y ahí puedo subirme. Espero que no se quiebre bajo mi peso. Claro, se va a quebrar. Por aquí al frente, ¿no? Vale. Aquí no me voy a poner de pie, ¿no? No. Aquí ya sí. Debe de haber bebido de lo lindo. Eh, no, no, no he bebido de lo lindo. O no que yo sepa. Yo no he hecho o me hubiera hecho, por lo menos. Ah. Vale, sí, checkpoint. Vale, lo de recargar es por si... Vale, por si empiezas a fallar con algo, ya está. Y no te puedas quedar atascado ahí. A ver por dónde continúa esto. ¿Y ahora cómo llevas el agua a la rueda? Pues vamos a ir tirando por aquí. Eh, por favor, la ballesta, tío. Me la voy a asignar abajo, por ejemplo. Al menos para esta misión me la voy a asignar abajo. No, no. Pues para que la ballesta, tío. ¿Por qué me quita la ballesta todo el rato? Vale, podemos volver atrás. Podemos volver. Eh, recargar. Y continuar por aquí. ¿El qué? ¿El qué te tiene que ayudar a subir? ¿Puedo saltar aquí, no? No sé a qué se refería. Por aquí puede subir, ¿no? Sí. No sé a qué se refería. Hay unas escaleras ahí. Irán de checkpoint, supongo. Eh... ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué, y ahora qué? Por aquí no va a ser, ¿no? Ah, pues sí. Claro, joder, si tenía que activar la bomba de agua que había aquí. A ver, ¿eso qué hace? Este mecanismo es la respuesta. Este mecanismo es la respuesta. Vale, y ahora tengo que volver a disparar ahí, ¿verdad? Efectivamente. Guau, seguro que el Lebrardo estaría impresionador. Segurísimo. Y ahora la bomba hasta la zona de grubre. Por ahí. Vámonos. Ahí están nuestros asesinos, completando misiones. Claro que sí. ¿Qué hace? ¿Qué hace? No, no, en serio. ¿Qué hace? He saltado. Cuando me estaba poniendo esa cámara, porque tenía que saltar para detrás, seguro. Y he saltado para atrás. R2 más X. Y he saltado para la pared. Vale. Joder, es que a la mínima que toques un poquito el joystick ya te la lía el juego. Vale, pobre por aquí, ¿no? ¿Qué os pasa a los italianos? ¡El asesino! ¡Protegadme! ¿Por qué no bajas y luchas, cobarde? ¡El doble! De lo que veis aquí, ¿para quién le mate? Sí, venga. El oro convence pronto al pueblo, ¿eh, asesino? Matas a los guardias, pero no matarrás a trabajadores inocentes. Bueno, eh... Sí. Pues sí, he matado a trabajadores inocentes. Señores, señores trabajadores, ¿me dejan ustedes en paz? ¿O tengo que mataros? Vale. El resto no dejáis, ¿no? ¡No! ¿Qué haces? Eh... A ese lo he matado sin querer, ¿eh? Me explica alguien que está haciendo el hecho ahora mismo. Oye, que quiero dejar de pelear, joder. Déjame ya en paz. Vale, ¿por dónde sigo? ¿Sigo por aquí? Creo que sí. O... Bueno, por lo menos por aquí es para coger el cofre. Vale. Y que los trabajadores esto me dejan un poquito en paz. Me encantaría aturdirlos de alguna forma, ¿sabes? Aturdirlos sin matarlos, porque además, para la sincronización completa tenía que hacer sin matar a más de tres o algo así. Por aquí no vamos a ningún lado. No. Vale, tengo que... Ah, tengo que venir aquí. Vaya, si tengo que matar a los trabajadores, los voy a matar, ¿eh? Si los tengo que matar, los voy a matar, ¿eh? Usa la grúa para destruir el balcón. ¿Qué grúa? Buah, ahí te puedes agarrar perfectamente, ¿eh? Si esto no se ha agarrado... Es porque no está preparado para que me agarre. Vale, usa la grúa para destruir el balcón. Usa la grúa. No, mi espada sirve de que voy a matar a este como si era dándole por culo. Está muerto. Está muerto. No, no sé cómo subir, asesino. No, no sé cómo subir. Y este que me ha pegado... Un nojazo tras otro... Está muerto, ¿vale? Está muy muerto. Elevación. Elevación, pero... No. Ya estás vencido. Bien hecho. Eh... Tú deja interactuar con esto, rotaciones. Sí, sí. Rotaciones y elevaciones y... Y todas las opciones que tú quieras. Pero... ¿Cómo interactúo con esto? La espada sirve ahora de poco. Pesadito, tío, este. Rotaciones. Sí, rotaciones. Entiendo yo qué es. Agarrar aquí de la manivela y darle, ¿no? Y elevaciones es agarrar aquí de la manivela y darle. Sí. Sí, eso lo estoy intentando. Nunca subirás aquí. Ya estás vencido. O sea, que no va a dar falta subir ahí, ¿no? ¿Qué pasa si yo cojo y le pongo un tiro a este hombre? Pregunto. ¿Qué pasa si yo hago así? A ver, se esconde. ¡Que se esconde! ¡Que te escondes, eh! A ver, que te escondes. ¡Que te escondes! Vale, a ver. ¿Qué tengo que hacer? Es que no sé qué tengo que hacer. ¿Tendré que cortar la cuerda esta o qué? No, no tengo que cortar la cuerda esta. No, no sé cómo subir. No, no sé. Explícamelo. Explícamelo porque no sé. No sé cómo subir. Desde aquí no puedo disparar con la valla hasta ningún sitio. Porque desde aquí tampoco llegarás a ningún sitio, ¿no? Objetivo. Dame objetivo, por favor. Porque estoy perdido. Ningún mapa disponible. Usa la luna para destruir el balcón. ¿Ha servido eso de algo? Yo te diría que no. Ahora no hay agua aquí. Tampoco hay agua. No, no sé cómo subir, gilipollas. No sé cómo subir. ¿Qué pasa? ¿Y ahora qué? ¿Le disparo allí? ¿Y qué? ¿Le disparo allí? ¿Empieza a correr agua aquí? Aquella de allí he pasado lejos. O sea, aquí no llego. No. No, no era eso lo que tenía que hacer. No. Está claro que no era eso lo que tenía que hacer. Quería saltar, agarrarme, dar el giro, llegar a donde está el cofre. Y desde ahí pues ya mirar a ver qué podía hacer. Vamos a tener que disparar allí una vallesta o alguna historia. Vale, vamos a ir por aquí. Bueno, y veo porque no voy a ir por sitio. A ver, vamos a ir por aquí. Si yo ahora... ¿Por qué? ¿Por qué no me estás fijando arriba, tío? Fíjame arriba. Es por aquí. ¿Qué pasa? No tengo ni idea de lo que pasa, eh. Te lo hago por probar. La misión recogiendo los restos ha tenido éxito. Lo que no han tenido éxito soy yo. Ten cuidado, que puedes hacer daño a otras personas. No me hables tonterías si puedes hacer daño a otras personas. Dame aquí. Yo no sé si estoy loco. Lo que sí sé es que estoy perdidísimo. Mira, voy a intentar esto y si no... Si no, un vídeo de... Refugio de los templarios de no sé dónde. ¿Cómo va a pasarlo? Ahí me pongo un videíto y ya está, tío. Lo hacemos porque es que si no... Puedo estar aquí tres años para mierdas. Que de verdad no tengo ni idea de cómo se hace esto. Puedo subir por aquí. No sé ahora mismo ni cómo se sube. Ahora mismo no sé ni cómo se sube. ¿Esto hay que utilizarlo otra vez? ¿Esto hay que utilizarlo más? La verdad estoy perdidísimo ahora mismo, eh. Me encantaría volver al punto en el que estaba, pero es que no sé. No sé cómo. Me encantaría, eh. Me encantaría volver al punto en el que estaba, pero no sé cómo se hace. A ver. Sube por aquí, anda. ¿Cómo he llegado a donde estaba ahí arriba? Es que no me han guardado ninguna escalera ni nada para subir ahí, ¿no? Ahí lo puedo disparar. ¿Esto qué haces? Esto corta el suministro del agua. Vale, creo que lo de cortar el suministro del agua no es correcto. Vale, ahora he subido aquello y ahora puedo subir, ¿no? Sí, ahora puedo subir, ¿verdad? Eh, sí, ahora puedo subir, vale. Allá por lo menos es un avance, por lo menos puedo volver a donde estaba. Voy a volver a donde estaba, chicos. Tutorial de cómo completar esto, porque no tengo ni idea de cómo mover la grúa esa. O sea, mira, tienes ahí las manivelas, pero mira, me deja interactuar con las manivelas. Así que ya me explicarás tú cómo se hace eso. Vale, pues aquí. Girando aquí, subiendo, saltas para atrás. Y ya está. Esto, me acabo de hacer el gilipollas porque lo único que he hecho ha sido volver a donde estaba antes. He estado un rato para volver a donde estaba antes. ¿Y ahora aquí qué? Pues ahora aquí, el más gracioso de su casa, que está aquí arriba. No sabes cómo subir, asesino. Y no, no sé cómo subir, gilipollas. No sé cómo subir. Es que me marca aquí, me marca aquí. ¿Pero aquí qué me quieres marcar? ¿Aquí qué me quieres marcar? Porque para disparar con esto no puedo, ¿no? No, pues no está bien, no, no. Pues no está bien, no, no sé, no sé. No sé cómo subir. Porque con el cañón oculto tampoco será, ¿no? Me dan malas el cañón oculto, pero no, con esto voy a hacer poco. Ojo, espérate, que esta no me la sabía yo, ¿eh? Ojo, espérate, que esta no me la sabía yo, ¿eh? ¿Esto dónde me lleva? Ojo, que esta no me la sabía yo. Ojo, 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 ojo. Vuelte, vuelte, derecha, 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 derecha. ¿Aquí no lo puedo poner de pie? Sí. Sí, venga. En serio, tío. En serio, tío. Escóndelo un poquito más, escóndelo un poquito más, ¿vale, crack? Y para que tienes ahí Las manivelas esas que si rotación Que si no se que Si, si, vamos a ver Máquina si sirve de poco O de que sirve Espera, ¿por qué no te subes al Al bloque Sube, venga Vale Venga, hecho, tú puedes Zúbete aquí Anda, mira, que aquí también tienes para disparar Vale, ahora vamos a hacer rotación Hacia ese lado ¿Qué pasa? ¿Qué me quieres indicar con eso? No, no, no sé qué me quieren indicar con eso No, no, no vienen más hombres Yo no me voy a pasar a ningún sitio ¿Qué voy a subir aquí otra vez? Una escalerita por este lado No habría estado mal planteado Escalerita por este lado Bueno, ya veremos eso Bueno, ya veremos eso Máquina, además este tiene un acento raro No sé qué acento está intentando imitar Saca la valla esta Que está todo el rato escondiendo la valla esta Sácala, venga, dispara Venga, vamos Retente Has perdido Espera, parra ¿Qué has hecho? Reventarte eso Venga, oye, oye Esto era un elevador y lo ha reventado No lo puedo creer Quiere subir ¿Qué hace? ¿Subir aquí arriba? Madre mía Ya es que me estoy poniendo nervioso Ojo ¿Puedo mandarle a los asesinos? Digo como, bueno, como nada Lo raro es que Lo raro es que no me haya caído En el frente, ¿no? Tengo que estar en el frente Lo voy a dejar, lo voy a dejar a mandarle a los asesinos Lo estoy intentando ¡Vamos! Te vamos a quedar sin escapotoria Ah, sí que tienes escapotoria ¿Subes? Hay que hacer Aquí hay que hacer la carrerita, la carrerita Sigue Vámonos Por aquí arriba ahora, ¿no? Vamos Venga, venga, sí, sí Dispara, dispara Vale Lo he visto claro Que voy a tener que subir por ahí De hecho, estoy yendo más rápido que él ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Olvida el tesoro! ¡Hostias! ¡Me colmarán de riquezas! ¡Cuando te dé a Cesar tu cabeza! ¿Y si yo le envío la tuya? ¡No! ¡Ni! ¡Ni! ¡Buah! ¡Pum, pues! ¡Menuda suerte, eh! ¡Menuda suerte que de repente se haya quedado sin balas! ¡Ya está! ¡Amigo! ¡Amigo! ¡Mátalo! ¿Ya está? Ahí está, muerto ¡Abre la puerta! ¡Abro la puerta! ¿Se ha quedado ahí el icono? No sé si el juego ha interpretado que yo he matado a este señor Reclamo al tesoro de los templarios Sí, vamos a reclamarlo, por favor ¡Madre mía de vida! El tesoro de los templarios Y los puzzles estos ¡Madre mía! ¡Ámbar y gris! Ah, pero eso servirá para algo Para las tiendas Para la búsqueda de las tiendas Sirve seguro Además, es un objeto Lo que puedes conseguir en En los contratos de asesino Así que será bueno seguro ¿Y aquí qué hay? ¿Qué tienen los templarios aquí? Oros Oros y riquezas, ¿no? Cuatro mil florines Muy frescos que entran Salta a la carretera de leno Pues salta, salta A la carretera, a la carretera, perdón A la carretera Y con esto Ya acabo Esto que estaba aquí Esperándonos con el caballo Bueno, no sé si nos estaba esperando Pero muchas gracias por llevárnosnos de vuelta Listo, ¿no? Listo Sincronización total fracasada Ya, pero es que los trabajadores Me estaban molestando bastante De hecho he matado tres solo No es que haya matado siete He matado tres Uno más de De lo que me dejaban Pero bueno No creo que haya que completar Al cien por cien Así que Bien Completado esto del Escondite este De los templarios Aquí estamos Ceremonia asesino No he aprendido y está listo Para convertirse en un asesino Oh, qué guapo Hostias Esto lo vamos a ver ahora mismo Esto lo vamos a ver Ya de ya 14.600 Florines Cada 20 minutos Muy bien Me gusta eso De hecho diría que tenemos Como 50.000 en el banco O algo así Me quiere sonar el último aviso Ahora tienes mayor descuento En sastrerías Nos falta una Por esta zona me falta algo Por construir Veo que estoy por aquí Pues mira El acueducto Este Vamos a restaurar El acueducto Y nos vamos a ir A Isla Tiberina Sí, sí, sí Nos vamos a ir A Isla Tiberina A A ver eso Nos vamos a ir A ver esa ceremonia De De un nuevo asesino Seguimos restaurando Partes del acueducto No sé cuántas llevo Pero Bastantes Bastantes Esta debe ser Cuarta O quinta Eso no ha hecho En total 14.740 Yo creo que en el máximo Va a ser 15.000 No creo que el máximo Sea una cifra rara Yo creo que será una cifra Hostia, pues es la sexta Hostia Pues mira Mejor incluso de lo que pensaba Lo dicho Yo creo que el máximo De ingresos Son 15.000 No creo que sea una cifra rara Será una cifra exacta Vámonos a ese Vámonos Vámonos Quiero ver la ceremonia Pero es los chavales Grato dándose La graduación De los chavales SPQR No sé qué significa eso Tío SPQR No tengo ni idea De lo que significa No sé si será algo En latín Ni idea Ni idea Los actos del ciego Te convertirían En alguien conocido Muy bien Entonces esto ¿Dónde es la ceremonia? Nada ¿Qué chavales que bien están aquí? A ver, aquí tengo plumas Para dejar No sé cuántas son Pero sean las que sean Yo las voy incluyendo Y la ceremonia será aquí abajo Hombre, sería algo más normal ¿No? Que fuese aquí ¿Estás aquí? Bienvenido de nuevo, capitán Gracias Gracias, pero Esperamos aquí A un compañero Que se va a convertir a asesino A ver ¿Dónde aparece esto? ¿Un icono en el mapa o algo? En escondite de hecho En escondite de hecho estoy Ceremonia asesina Vale, escondite Para asistir a la ceremonia ¿Y eso estoy haciendo? Ah, tenía que entrar desde ahí Tenía que entrar desde ahí La sabiduría de nuestro credo Se revela en estas palabras Actuamos en las sombras Para servir a la luz Somos asesinos Nada es verdad Todo está permitido Ahí está, tío Qué guapo, ¿eh? Mira, esto es lo que hemos hecho con Claudia Qué guapo Pues ahí estamos Bienvenido a la hermandad Desiderio Donati ha ascendido a asesino Qué bueno Piero Piacentini también Hércoles Pósito Han ascendido varios, ¿eh? Han ascendido varios a la vez Eh, por aquí tenemos, por cierto Mira, 12 de 15 lluvias de flechas Solo nos queda 3 lluvias de flechas Y, eh, 12 apretices más en rango de asesino Vale, para cumplir todos los desafíos Que tenemos aquí de los asesinos Mira, por aquí tenemos las máquinas de De Leonardo Mira, solo falta una, ¿no? Solo falta una Tenemos aquí la ametralladora Tenemos aquí el bombardero El cañón naval Y nos falta una aquí De Leonardo solo nos falta una Armaduras sí que me faltan bastantes, ¿eh? Armaduras sí que me faltan bastantes Eh, he estado gastando dinero en otras cosas La verdad Eh, por aquí no sé qué más hay que ver Eh, estos son bastantes de armas, ¿no? Sí También me faltan bastantes armas Me faltan bastantes armas Y armaduras Eh, ¿hay algo más que ver? Bueno Este es el lugar de reunión Aquí no hay nada que ver Pero yo creo que no hay mucho más que ver Eh, bueno Desde aquí había un mapa, ¿no? Aquí Aquí hay un mapa para Para los asesinos Eh, nivel 10 ¿Sube ya más? Ah, no, mira, no Se queda en el 9 Y con la Con todo ya a tope Vale Perfecto Es decir, a nivel 9 Ya no va a mejorar más Ya simplemente es conseguir experiencia Para conseguir el rango de asesinos Pero ya teniendo nivel 9 No mejora más Vale, 8, 7 Vale, y estos son los últimos 4 puntos de habilidad Vale, perfecto Ha subido bastante Porque le he metido una misión guapa Una que no le correspondía por nivel Y este más de lo mismo Vale Pues nada Vamos a mirar contratos Este Hombre, ya podremos cumplirlo con los asesinos, ¿no? 1 asesino 2 asesinos 3 asesinos Y con otro de nivel 9 Lo podemos cumplir O puedo meter Uno de nivel 8, por ejemplo Y Uno de nivel 6 Entonces, ¿qué pasa? Que el de nivel 6 Se va a llevar una experiencia de la hostia Es básicamente lo que he hecho antes Y aquí, pues Es más, lo mismo Repetimos Repetimos 9, 9, 9 9 7 Uf, aquí no me llega Bueno, no me llega Pero un 95% No vamos a fallar Me jodaría mucho Y ¿Qué me quedan? Me quedan 2 Pues me da a mí que me los guardo Me los guardo O los mando A uno de ellos A uno de ellos Le mando una misión así fácil Que pueda hacerla solo Y listo Vale, ¿qué más? No sé qué más Llevamos 33 minutos Es que aquí, tío Empiezas a jugar una cosa Una otra Una misión Una otra Y Se te va Se te va Una pregunta Interesantísima ¿Por qué tengo la hoja ¿Por qué tengo la hoja normal? Si no la doble Esa es una pregunta Interesantísima No sé si me va a dar respuesta, eh Pero Ah, vale, vale, vale Ya tengo la doble Ya tengo la doble Vale, pues yo que sé, tío Pues hay un montón de cosas Para hacer todavía, ¿no? Hay encargos De las cortesanas Hay encargos de ladrones Sigue habiendo gente De templarios por ahí Trémulo de Las guaridas de Rómulo La maquina de Leonardo Que da una Quedan cosas por reconstruir Que bueno, eso es Básicamente ir esperando Ir jugando Y que me vaya llegando El dinero al banco Básicamente Hay cosas, eh Hay cosas todavía Por hacer en este Assassin's Creed La hermana Y por supuesto la historia Joder, la historia Si es que la historia La hemos dejado ya abandonada Pero en algún momento Volveremos a ella Vamos al banco Wow 64.000 Trae Trae Que con esto vamos a hacer cositas Así que nos dejamos En el episodio de hoy Nos vemos En la próxima Chao Game over ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!